Foto, ms, plas, matemáticas y amor son dos palabras que raramente van de la mano. Es decir, ¿qué tiene que ver una ciencia tan exacta y rígida con un sentimiento tan volátil e incomprensible? Pues bien, la autora Hannah Frey aborda el tema y nos explica con detalle cómo es que la ciencia puede calcular de cierta forma, la edad en la que es más probable que encontremos el verdadero amor o por lo menos cuando es que nos estabilizaremos en una relación comprometida. Foto, ms, plasera teoría que se le conoce como, parada óptima, sostiene que es más probable encontrar a la persona con la que pasaremos el resto de nuestros días después de los 27 años. Esta teoría que se le conoce como, parada óptima, sostiene que es más probable encontrar a la persona con la que pasaremos el resto de nuestros días después de los 27 años, ya que es a partir de esta edad que se inicia un nuevo periodo en la vida y sentimos más necesidad de estabilizarnos. No quiere decir que antes de este tiempo no conoceremos el amor, de hecho, sostiene exactamente lo contrario. Antes de esta edad sé cuando vivimos la mayoría de nuestras experiencias sentimentales, cuando vivimos diferentes tipos de relaciones y descubrimos qué es lo que estamos buscando para el futuro, foto, ms, plas. Puede ser que en tus 20s viviste una relación muy significativa pero que a fin de cuentas concluyó, esta experiencia será un referente para tus relaciones futuras y más específicamente para cuando conozcas a la persona adecuada después de los 27. Más allá del destino, podemos decir que esta teoría presenta lo básico de la conducta humana, que es la evolución, el crecimiento y la madurez mental y emocional. Haz un poco de memoria y pregúntate si lo que buscabas en una relación hace 7 años es lo mismo que buscas ahora, y por lo menos en mi caso puedo decir que absolutamente no, foto, unsplas. Entonces, respaldadas por la ciencia podemos estar tranquilas al saber que contrario a lo curr todo mundo piensa, entre más tiempo pasa y más creces es más seguro encontrar a una persona que esté en tu misma sintonía y con la que puedas encaminarte hacia un futuro increíble. Si ya estás con alguien en este momento y todavía no llegas a los 27, también puedes sentirte feliz. Al final de todo lo que importa es que el amor, en todas sus formas, nunca falte en nuestra vida. Matemática del amor Relaciones de pareja Relaciones amorosas Amor de tu vida Matemática del amor Relaciones de pareja Relaciones amorosas Amor de tu vida